Y Pepe, y a propósito de eso, esta semana también salió una nota de un nuevo castigo que imponen a empresas o a gente muy cercana a los chapitos en Estados Unidos, castigos a empresas, castigos financieros. Y yo te quiero preguntar, ¿verdaderamente funciona ese tipo de castigos en Estados Unidos? Pero fíjate que debiera funcionar, porque se supone que la Oficina de Control de Activos, la FAC, tendría conocimiento, dominio y poder sobre las inversiones extranjeros. Si los chapitos tienen inversiones en Estados Unidos, que es muy probable en función de su actividad, y los quieren castigar, pues los van a castigar por ahí. Pero qué curioso que sea Estados Unidos el que anuncie que los va a castigar, cuando siempre hemos dicho que México debería pegarles en el nervio financiero a los cárteles, a los chapitos y a todos los demás, para debilitarlos. O sea, si tú los encaselas, los matas, los aniquilas, como dicen, los anulas, como dice una frase oficial. Bueno, si los mandas extraditados a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no les quitas la lana, no sirve para un carajo, nada, para nada. Entonces, esto que dice Estados Unidos que quiere hacer, pues ojalá, o sea, que sea desde aquel lado, que sea cierto y que afecte sus finanzas, porque esta gente no tiene el dinero bajo el control. Entonces, pues que le peguen es importante, porque los debilita, ¿no?, como estructura criminal, ¿no? Pepe, siempre hemos hablado de esos grandes movimientos, hay estadísticas muy claras de que por lo menos 50 mil millones de dólares cuesta o genera el mercado de las drogas ilícitas en México, pero solo lo vemos en unidades habitacionales o grandes condominios de gran valor de ahí, pero ¿cuánto más les puede durar eso en este país donde ya se ve todo? No, pues, se hablaba de los restaurantes, de ciertos hoteles, de los spas, los gimnasios, como lugares donde se lava el dinero, pero no alcanza a lavar esa cantidad de dinero. Este, y yo creo ya una vez cité aquí el dato, pero vale la pena recordarlo. Una investigación que se llevó a cabo en el Huachovia Bank, este, descubrió que en cuatro años máximo, entre tres y cuatro años nada más, el cártel de Sinaloa depositó 378 mil millones de dólares, por lo que tú estás diciendo son casi 10 años de ganancia de un narco mexicano. Sí, claro. Y los depositó en ese banco, que ya no existe, lo asimiló Wells Fargo, y está publicada la información, pero México nunca hizo nada al respecto. Estados Unidos le hizo una auditoría a ese banco por lavado de dinero. Me acuerdo. Como se la hizo a HSBC, pero a HSBC lo multa con 2.500 millones de dólares, y en cambio a Alba Chovia le cobra 110 millones, que es el menos del uno al mil de lo que realmente habían lavado, y ya, tan tranquilos, funcionan los bancos y no pasa nada. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es lo que dice Roberto Sabiano, el escritor italiano. Sí, claro. Dice, ese dinero salvó economías europeas. Ese dinero salvó bancos europeos. El dinero de Sinaloa. No de otro lado, Sinaloa nada más. Ojo, estamos hablando de algo muy, muy, muy serio. Bueno, si ahora se dice que Estados Unidos le va a llegar a los chapitos, pues, aunque sea, está bien. Porque faltaría el cálculo de Sinaloa en su conjunto, y faltaría Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacán, de todos los demás, ¿no? Porque todos tienen inversiones. La lana está fuera de México, no está aquí. O sea, la lana está fuera. Sí, claro, a esas cantidades, ¿no? Esas cantidades son brutales. Por el mundo, el dinero mexicano, de la droga. Porque es como más produce, como mejor se esconde. Claro. Entonces, cuando hablamos de que apoyo a campañas y eso, ¿no? El gran dinero está o en Europa, o en las islas del Caribe, que sirven como paraísos fiscales, ¿no? Países de Europa. Correcto. En Sudamérica. Y ese control solo lo tiene Estados Unidos, que es el dueño de la banca internacional, ¿no, Pepe? Pues sí. Definitivamente los bancos americanos. El banco familiar que también fue investigado. O sea, allá sí se investiga, aunque el castigo es muy leve. Hay cosas que se prometen en Estados Unidos y que no se cumplen. Por ejemplo, se prometió cuando se juició y se juzgó a Joaquín Chapo Guzmán, dijo el gobierno de Trump que le iba a quitar 12 mil millones de dólares. O 14 mil, no me acuerdo. 12 mil. Sí, más o menos, sí. Pero no le ha quitado un quinto. O sea, si lo hubieran hecho, ya lo habrían publicitado. O sea, cantado a los cuatro vientos, ¿no? Porque le quitamos 12 mil millones a este desgraciado. Nunca le quitaron nada.